¿Qué es la región sureste de Coahuila? Sí, ahorita, este año que está finalizando y el primer trimestre del 2010, pues todavía estaremos en un proceso de crecimiento para tratar de llegar a los niveles anteriores y esperemos que así sea. Señor, ¿ha habido de algún modo respuesta del gobierno federal a esta situación? Porque se ha criticado que, por ejemplo, la chatarrización no jaló como se esperaba. Todos los apoyos a los trabajadores de la industria automotriz que quedaran desempleados, los paros técnicos les iba a dar un apoyo. ¿Usted cómo viste eso? Bueno, dentro de lo que caben los paros técnicos sí se les dio el apoyo a las empresas. Estos fueron alrededor de 50 o 60 millones de pesos. Y en cuanto al programa de charratización, bueno, pues no funcionó porque, a final de cuentas, no se le puede obligar a las personas a cambiar sus vehículos. Esto es un programa para todo aquel que quiere y tiene para poder cambiar. Para RCG, informó Eduardo Sarabia.